La ciudadana Mariela Galvis, en calidad de vocera de los usuarios de la nueva EPS, dijo a la prensa de San Gil que destaca la labor que ha desarrollado el personal profesional del Hospital Regional de San Gil en la aplicación de la dosis de refuerzo para usuarios de la nueva EPS. Que fue un éxito, un protocolo muy bien organizado por el Hospital Regional de San Gil, un equipo con suficiente número de vacunadores, con personal administrativo para diligenciar todos los documentos, los carnés, los formatos que hay que por protocolo también llenarlos. Muy buena la organización también, un gran aporte allá del Centro Comercial San Gil Plaza que a las seis de la mañana estuvieron muy atentos, mandar seguir toda la gente que estaba afuera haciendo filas, que de temprano llegaron, hubo sillas para todos los que estábamos ahí, nos entregaron los fichos y en esa forma también nos hicieron seguir a la sala de vacunación. Eficiente y rápido fue el proceso en la aplicación del biológico, comentó la veedora ciudadana. Con esto quiero hacer una invitación a toda la ciudadanía a que aprovechemos estas vacunaciones masivas que se están haciendo para la tercera dosis de refuerzo que es muy importante. Allá pregunté con la jefe Doris, que es nuestra jefe de vacunación del Hospital Regional, ella nos informa que llegó Pfizer para todos estos días, entonces invitar a la ciudadanía a que acudamos, estemos atentos a las invitaciones, a las publicaciones que hace el Hospital Regional en su página web, en los medios de comunicación, que muy gentilmente todos están pendientes de colaborar e informando a la ciudadanía sobre este servicio de vacunación.